¿Qué habíamos dicho de la consistencia lógica? Que tenía que tener una, los criterios que tenía que tomar en cuenta para resolver ejercicios de oraciones incompletas. Mis. Ya, a ver. A ver, consistencia lógica. ¿Qué tenía que utilizar acá? A ver. ¿Se usa qué? ¿Se usa qué? En consistencia lógica. Estos son los criterios para yo poder resolver los ejercicios de oraciones incompletas. Tengo consistencia lógica, corrección gramatical, precisión semántica. ¿Cuál es el concepto en este caso de consistencia lógica? Su mismo nombre lo dice, pero a ver, díganme ustedes, ¿cuál sería? ¿Qué utilizamos ahí? ¿Se usa qué? A ver, chicos, ¿se usa qué? Tiene que tener lógica, ya bueno, se utiliza la lógica. ¿Qué más utilizamos? ¿Y qué más utilizamos? El sentido común, ¿no? Y el sentido común. El sentido común. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto. Bien. Ahí estamos claros en consistencia lógica. En corrección gramatical, ¿qué debemos observar? Observamos qué. Observamos qué. A ver, ahí, ¿qué observamos? Acordémonos de lo que era corrección gramatical. El primero que había aparecido. ¿Recuerdan qué debíamos tomar en cuenta? ¿Qué debíamos ver en la oración? Acuérdense de los accidentes gramaticales. ¿Cuáles podemos encontrar? A ver, solo Roberto me contesta. Los demás, ¿qué pasó? Observamos los rasgos, ya, o accidentes. Los, a ver, acá no hay que decir. Los rasgos gramaticales. Gramaticales. ¿De qué? Género, número, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Pero escribe, hijo, Fabricio. Yo sé que tú participas. Escríbelo. De género, número, ¿qué más me dijo esta persona? ¿Qué más? Tiempo. Tiempo. Tiempo verbal. Y modo, ¿verdad? Modo. Bien. Ahí. Eso vamos a tomar en cuenta en corrección gramatical. Acuérdense, gramatical. Accidentes gramaticales. ¿Ya? Ahora, en el tercero, que es precisión semántica. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿Se elige qué? ¿Qué vamos a elegir? En precisión semántica. Ya en consistencia lógica, vamos a utilizar la lógica y el sentido común de acuerdo al contexto. Cuando digo contexto, me refiero al mensaje, ¿no? Al mensaje que me transmite la oración. ¿Qué más? O a la situación, ¿no? A la situación que está la oración. Corrección gramatical. Observamos los rasgos gramaticales, ¿no? De género, número, persona, tiempo, verbal y modo. En precisión semántica, ¿cómo sería? ¿Se elige qué? ¿Qué elegimos? ¿Las alternativas que hay? Las alternativas que tengo. Muy bien. ¿Se elige? La palabra. La palabra. A ver, ¿se elige la palabra? ¿Qué más? Cuyo significado sea el exacto, dice Fabricio. Es decir, también voy a tener en cuenta el concepto. Contexto, ¿no? La situación. Bien. Entonces ya tenemos claro esto. Vamos a tener tres criterios que tomar en cuenta. Las palabras que yo vaya a completar tienen que tener lógica. Es decir, voy a utilizar la lógica y el sentido común. Tiene que tener una corrección gramatical. Voy a darme cuenta de que es su género, número, persona, tiempo, verbal y modo. Quizás, de toda la oración o de la palabrita que estaba antes de la palabra que yo voy a completar. Tres. Precisión semántica. ¿Por qué precisión semántica? Porque así como les dije, van a haber varias alternativas que me van a presentar. Y quizás una de ellas engloba todo o es la más adecuada, ¿no? La más adecuada para la ocasión. Bien. Ahora sí vamos a tener que resolver acá los dos ejercicios. Ya que están fáciles. Solamente hay que analizar. Ya vamos a analizar ahí. Claro. Tú me dices la... Entonces vamos a analizar. Dice, a practicar. Uno. El hombre que no lee es como un... Voy a tratar con el primero, ¿ya? Un iletrado. Que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del vacío. El hombre que no lee es como un viajero que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del ahogo. El hombre que no lee es como un asilado que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del... El hombre que no lee es como un asilado que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del... Acá es fracaso, ¿ya? Aquí es fracaso. Ya. Este lo voy a eliminar. Y acá es fracaso. Ya. Fracaso. Ahora sí. En primer lugar, voy a darme cuenta mi contexto. ¿Ya? Mi contexto. Me menciona acá... Ya. Me menciona acá corriente. Me menciona también arrastra. Cuando habla de corriente, puede ser en este caso de agua, corriente eléctrica, pero acá cuál puede ser la más adecuada. Corriente de agua. Corriente de agua. Porque el hombre que no lee, ahí ya termina ese concepto, ¿no? El hombre que no lee. Corriente de agua, mis. Es como un qué. ¿Cómo un qué? Dice, que la corriente de la ignorancia arrastra. Es como un dicho, mis. Ya, pero, este, ¿cuál de las palabritas calzaría? Para la primera. Mira, y letrado, viajero, asilado, este, náufrago. Ah, me faltó acá. Yo creo que es la de mis. Náufrago, mis. Náufrago. Puede ser la de. De vertil, de náufrago. Ya. D. El hombre que no lee es como un náufrago, que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del fracaso. Esto está siendo, no con, o sea, no está con un mensaje notativo, sino connotativo. Al decir connotativo se refiere a que le dan otro significado a las palabras, ¿no? Otro significado. Y de notativo es, por ejemplo, yo digo perro, perro es. Este, a ver, otro ejemplo. Por ejemplo, que yo diga, este, Farid es un zorro. Farid es un zorro. Pero yo no me refiero a Farid como el animal, ¿no? Sino que es astuto, quizás. Porque el zorro se representa con la astucia, ¿verdad? Entonces, ahí estoy dando un mensaje connotativo. Le estoy dando otro significado a la palabra zorro. Pero si yo digo, Farid es un estudiante, entonces estudiante tiene un significado. Y eso es lo que yo quiero decir. No quiero decir otra cosa más que no sea estudiante. Por eso les digo que este es como un mensaje connotativo. Para que me puedan entender y entiendan más que todo lo que es aquí, este, la precisión semántica y el contexto en el que se está presentando. Y la ocasión, ¿no? Porque acá dice corriente arrastra. Si hubiera sido iletrado, ¿no? Iletrado que la corriente, porque tú no puedes estar en el mar, ¿no? Quizás te está arrastrando la ola, qué sé yo, y vas a ser un iletrado, ¿no? Acá sería, calzaría acá, náufrago. Que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del fracaso. Bien, en la 2, ¿cómo sería? Si ya tiene el libro, márquenlo, por favor. Acá. En la 2, allá vamos a leer primero. A ver, vamos a ver. Allá, hasta ahí sí me muestra las alternativas. ¿Dónde está el borrador? Ya. Leemos entonces. ¿Qué dice? En nuestro desarrollo, aunque, ahí está, este, vamos a buscar aquí. Nada se debe a la iniciativa individual. Todo viene de una acción. Por tanto, nadie constituye hambre inspirador e imprescindible. Mis, para mí que la B. La B, lento y colectiva. A ver. En nuestro desarrollo, aunque, lento, ya, aunque lento, nada se debe a la iniciativa individual. Todo viene de una acción. Colectiva. Por tanto, nadie constituye hambre inspirador e imprescindible. A ver, miren, acá tenemos lento, acelerado, cultural, inconstante, rezago. A ver, participemos en nuestro desarrollo, aunque lento, aunque inconstante, acelerado, rezago. Vamos a ver qué significa rezago. Vamos a ver qué significa rezago. Quizás también es. Me va a ayudar aquí. Rezago. De repente no tiene nada que ver. No, yo no, no está en medicinario rezago. Educativa. Educativa. Viene de una acción educativa. A ver, vamos a ver. En nuestro desarrollo, aunque lento, nada se debe a la iniciativa individual. Todo viene de una acción colectiva. Por tanto, nadie constituye hambre, ¿no? Constituye hambre inspirador e imprescindible. Ahí, 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 ahí. Ya. Rezagar, dice este Roberto, quedarse atrás por avanzar o progresar a un ritmo más lento que los demás. Ya, entonces, ¿cuál quedaría? Porque también estaría enfocando lento, ¿verdad? Ya, a ver, en nuestro desarrollo, aunque lento, colectivo del pueblo turista, eficaz, educativa, todo viene de una acción. Claro, sí, está bien. Nadie constituye hambre inspirador. Es como decir, está en grupo, ¿ya? Y nadie va a, este, nadie va a constituir hambre inspirador. O sea, no, no, no se, no actúa esto de forma individual. No, al inicio, sí, individual, ¿no? Acá, a la iniciativa, individual. Ya, acá, este individual, entonces va a ser mi clave, individual. Si acá dice, a la iniciativa individual, todo viene de una acción colectiva. Ahí, entonces, sí, calza. Sería la B. B. Creo que voy a descontar aquí la... Ahí creo. Sí, ya, lista. En la 3, a ver, vamos leyendo, en la 3. En una sociedad inhumana, y nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros ciudadanos en la gran república de la... ¿Cuál creen que sea? Creo que la A. La A. A ver, en una sociedad inhumana y cruel, nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros ciudadanos en la gran república de la vida. Mis, yo digo que es la D, egoísta y naturaleza. Egoísta y naturaleza. En una sociedad inhumana y egoísta, nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros ciudadanos en la gran república de la naturaleza. La república de la fauna. Ya. Quien engloba todo sería, en este caso, sociedad. Ya, sí, sería la... ¿Dónde está? Acá. De egoísta en la gran república de la naturaleza. Cuatro. Él constituye un episodio circunstancial en la vida de un y una constante en la vida de un corrompido. ¿El qué? A ver. El amor constituye un episodio circunstancial en la vida de un hipócrita. Bueno, este U me está indicando el número que debe estar en singular, ¿verdad? La segunda palabra. En singular. ¿Qué más? Él, también acá en singular. Y está en género, ¿qué? Masculino, ¿verdad? Masculino. ¿Cuál puede ser, entonces? El embaucamiento constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador y una constante en la vida de un corrompido. Ya. Peligrés, para que sepan, es fiel, congregante, este, devoto, asistente, parroquiano, creyente, piadoso. El embarcamiento constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador y una constante en la vida de un corrompido. A ver, cuando hablamos de circunstancial, a ver, circunstancial. Los circunstanciales, algo eventual, accidental, fortuito, incidental, esporádico, ocasional, temporal, provisional, casual. Entonces, el embaucamiento constituye un episodio de momento para un estafador y una constante en la vida de un corrompido. ¿Cuál sería acá? Episodio circunstancial momentáneo. Momentáneo, no es, no es, este, para, o sea, lo que lo hace siempre. ¿Cuál podría ser ahí? Fabricio ya me dio su respuesta. ¿Ustedes? Acá, a ver. Ya, dice que embaucar es aprovecharse de una persona con falta de experiencia. Entonces, el embaucamiento, o sea, el aprovechamiento, dices tú, constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador. O sea, cuando tú dices que, claro, a ver, cuando tú dices que el, en este caso, el aprovechamiento constituye un episodio momentáneo en la vida de un estafador, ¿eso correcto? ¿El estafador solamente por momentos piensa, este, a engañar a la gente o aprovecharse? No, ¿verdad? Lo hace constantemente, por eso se le llama estafador. Entonces, calzaría esta palabrita, a ver, esta va a ser mi palabra clave, la de acá, episodio circunstancial, es decir, de momento, este, momentáneo, eventual. ¿Y puede ser pleito y guerrero? Pleito, a ver, el pleito constituye un episodio circunstancial en la vida de un guerrero. Pleito, bueno, él está constantemente en, en este, ¿cómo le llaman? Un guardia o algo así, ¿no? Siempre va a luchar. Pero el pleito, tiene que ver algo con el guerrero. O sea, todos peleamos también, pues, ¿no? Las personas también peleamos el pleito. O sea, es algo de por sí que lo va a hacer. Es un episodio, sí, o sea, habla de, a ver, ¿cómo les podría decir? A ver, supongamos que, este, una, ¿cómo le podrían llamar? Una desobediencia, no. Por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Una infidelidad constituye un episodio, este, circunstancial, este, o, ¿cómo le podrían decir ustedes? Este, este, algo como infidelidad, un desliz, algo así, ¿no? Un desliz, no constituye un episodio circunstancial en la vida de, de un, este, fiel o de un hombre, ¿no? Y una constante en la vida de un, de un infiel o un corrompido. Ahí podría ser. O sea, me refiero a que la persona que va a estar acá, dice, en la vida de un, ya, la primera palabra que yo voy a completar es algo momentáneo, nada más para él, pero siempre va a estar corrompido. Entonces, ¿cuál de estos calza? ¿Cuál de estos calza? Pero no debo olvidarme del episodio circunstancial, ¿ah? El hipócrita, el estafador, el moderado, el feligrés que le dije que era fiel, o el guerrero. Según lo que aprendimos en psicología, el amor es algo que dura para, por muchos años o por toda la vida. Ya, el amor. Ya, pero en este caso, el hipócrita tiene, este, está corrompido toda su vida. Recuerden que la, estoy hablando de la segunda palabra, de la segunda palabrita, la que vamos a completar acá. El hipócrita. Para él, el amor es algo circunstancial, es algo momentáneo, y una constante en la vida de un corrompido. O sea, ¿el corrompido va a tener amor? No, ¿verdad? Un feligrés, mis. Es un feligiente. Vamos a ver el divertinaje, ¿qué significa? Feligrés es fiel. Ya. Ya, libertinaje, ¿no? Libertinaje. Libertinaje, desenfreno, lujuria, recibia. Ya, desenfreno, vamos a ponerlo con desenfreno. El desenfreno constituye, o lujuria, ya el lujuria, no, el lujuria no. Bueno, desenfreno constituye un episodio circunstancial o eventual en la vida de un fiel y una constante en la vida de un corrompido. No, en la vida de un corrompido. Bien, acá. Sería la D, ya el libertinaje. En este caso, Fabricio me dijo la C, ya, pero calzaría para, de un responsable, podría ser acá, ¿no? En la vida de un responsable. Moderado, ¿no? Porque tú no, puede ser moderada la persona, pero puede ser también floja, ¿no? Puede ser tu constante ocio. Ya, entonces calzaría acá. El libertinaje constituye un episodio circunstancial en la vida de un fiel o feligrés, ya, y una constante en la vida de un corrompido. Después, ¿qué más tenemos acá? Cinco y seis. Ya, las cinco y seis. Aquí. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar a los. Se les exige brindar. Más que buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en él. ¿Cuál sería ahí? Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. Cuando acaba de gobernar, la C, gobernante es estómago. Sí, a ver. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. A los gobernantes se les exige brindar más que buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el estómago. En el servicio, en el estómago, en el nutriente, claro. Lo que más queda ahí es en el estómago, ¿verdad? Entonces, también calza la primera palabra, gobernantes. Porque jugos poderosos en el servicio, no, el jugo lo tengo que tomar, ¿verdad? Jugos poderosos en el nutriente tampoco queda, no calza. Ni en el mensaje tampoco. A menos que sea un mensaje connotativo, pero no lo hay. Jugos dentro del estómago se llaman jugos gástricos. Así que sí podría calzar jugos. No, jugos sí está. O sea, jugos poderosos en él. Y acá lo que vamos a completar es estómago. Estómago y en la primera gobernantes. Sería la C. Ahí está, C. Seis. Las corridas de toros nos demuestran que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la... La mayoría no ha eliminado su parte de... Las corridas de toros. Estamos hablando como que de algo cruel, ¿no? Las corridas de toros nos demuestran que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la evolución. La mayoría no ha eliminado su parte de irracionalidad. Ahí tenemos en la segunda palabra. A ver, vamos a completar la segunda, a ver si nos ayuda. La mayoría no ha eliminado su parte de animal, su parte de nómade, su parte de bárbaro, su parte de mono, su parte de irracionalidad. Roberto dice la C. Las corridas de toros nos demuestran que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la civilización... Mira, esa es la E, me confundí. La E. ¿La E? ¿Verdad? Sí, me confundí. Sí, me confundí. La E, a ver. Por el camino de la evolución. Una fracción. De la humanidad sigue avanzando por el camino de la evolución. ¿Pero la evolución tiene algo que ver con la corrida de toros? No. ¿Qué tiene que ver? Hay que ver la precisión semántica también. Está entre cultura y civilización. ¿Verdad? Porque hablamos de civilización, todavía se mantiene dentro de nosotros como civiles. Se mantiene todavía esta cultura. Pero si yo le pongo cultura, sigue avanzando por el camino de la cultura. La mayoría no ha eliminado su parte de mono. ¿Qué tiene que ver el mono con la corrida de toros? Nada. A menos de que me esté refiriendo a la evolución, ¿no? Pero no. A ver. Sigue avanzando por el camino de la civilización. La mayoría no ha eliminado su parte de bárbaro. A ver, ¿qué significa bárbaro? Bárbaro. Bárbaro, extranjero, cruel. Mira, acá está así. Bárbaro, cruel. O sea, tiene otro significado. Cruel, fiero, inhumano, irracional. ¿Ya? Irracional. Irracional, brutal, bestial, despiadado. Entonces, este... Recuerda que habíamos tenido el caso de precisión semántica. Entre bárbaro y racionalidad de abajo, irracional está dentro de bárbaro, ¿verdad? Bien. Entonces, acá, la primera palabra es la que me va a ayudar. ¿Cuál de ellas calzaría mejor? ¿Civilización o evolución? Civilización. Civilización, ¿verdad? Entonces, ahí. ¿Ya? Yo debo descartar todo, chicos. Yo debo descartar todo. Si alguna palabra se me resulta desconocida, la busco. Ya, la busco. Ahora, también, como les dije, la precisión semántica. Otro, la lógica. Yo me pregunto. No, estoy hablando de la corrida de toros. Si hubiera dicho, este... A inicios de la creación, qué sé yo. Ahí podría ir calzar, ¿no? A seguir avanzando por el camino de la evolución. Entonces, tengo que guardar lógica y el sentido común. Si yo ya dije, ah, la ve, ya la ve. Entonces, la vida. La vida. Está hablando algo de la vida. La corrida de toros nos demuestra que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la vida. También podría calzar, pero cuando dices camino de la vida, ¿no? Pero tendrá que ver algo con la corrida de toros. Y sobre todo, la segunda, ¿no? La mayoría no ha eliminado su parte de nómade. Tendrías que hablar de la evolución ahí, ¿verdad? O referirte al inicio o en una parte de la evolución. Ya. Entonces, nos quedamos con la C. Vamos a tomarle foto. Uy, bien. Acá. Siete. El moderno microscopio ha revelado una sorprendente de estructuras y de las células. ¿Cuál sería? El microscopio. En primer lugar, ¿tiene que estar dado en qué? En singular, ¿verdad? Ha revelado una singular. Él dice la B. ¿Y es cantidad? Cantidad. A ver. Me dicen la B y la D, entonces. A ver, con la B. El moderno microscopio ha revelado una sorprendente variedad de estructuras y funciones. de las células. El moderno microscopio ha revelado una sorprendente cantidad de estructuras y semejanzas de las células. ¿Cuál sería? Dana dice la B. A ver, el moderno microscopio ha revelado una sorprendente definición de estructuras, no. Cantidad, no, tampoco. Porque la semejanza es que no le calza tampoco. Características. Una sorprendente característica de estructuras, no, tampoco porque está dado en plural. ¿Qué más? Entonces sería acá, variedad, ¿verdad? Sorprendente, variedad de estructuras y funciones de las células. Acá. Bien. Y acá, a ver, la 8 para terminar. Ya la 8. El exceso de no prueba la fecundidad en el artista, como la retórica no refleja en el escritor. Uy, ya, se me acaba el tiempo, chicos. Aquí es este, esta acá ya, ornamentación, elocuencia. El exceso de ornamentación no prueba la fecundidad en el artista, como la retórica no refleja elocuencia en el escritor. Ya es tipo analogía. Bien, entonces vamos a... Bien, entonces vamos a...